Muy buenas gente, soy Revenant y estamos aquí con un nuevo juego para el canal, uno de los lanzamientos más esperados para este año, pinta juegazo, Nier Automata. Ya ha salido en Japón y le están dando unas notas impresionantes gente, unas notazas muy 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 buenas. No esperaba menos, es un juego que yo tenía muchas ganas de hincarle el diente ya, de enseñaroslo, de subirlo a este canal, porque todo lo que he visto de él me encanta. Además es de Platinum Games, empresa que ha hecho pues por ejemplo juegos como Bayonetta 1 y 2, que los tenéis que conocer. Vanquish, que es un juego menos conocido para que a mí me gustó muchísimo porque era muy frenético, muy divertido. O por ejemplo el Metal Gear Rising Revengeance, el que ibas con Raiden y con la espada y tal, que a mí me gustó muchísimo ese juego, la verdad, lo tengo subido además a este canal. Y bueno, le vamos a dar cañita, sale aquí en Europa el 10 de marzo, yo lo tengo ya porque he conseguido una edición de estas japonesas y está en español completamente, ¿vale? Así que nada gente, vamos a darle caña, os digo lo siguiente, es un juego donde la historia tiene mucho mucho pero que mucho que ver. De hecho las notas que le están dando lo que más destacan es el buen guión, la buena historia que tiene el juego. Famitsu, por ejemplo, que es una de las revistas más importantes de Japón, por no decir la más prestigiosa de todas, le ha dado un 39 de 40. Y ojo porque Famitsu es una revista exigente, no suele dar este tipo de notas. Pero sí, esto tiene buena pinta. Y tenía muchas ganas de probarlo pero en realidad también tenía un poco de miedo. Porque lo ha hecho Platinum Games pero Platinum Games últimamente ha estado un poco rodeada por la polémica, por lo que ha pasado con, por ejemplo, el Scalebone. Que es ese juego que han cancelado, que va a ser exclusivo de Xbox One. Y este pues era exclusivo de PlayStation 4 y ahora han anunciado que lo van a sacar en PC también. No se sabe cuándo, así que lo estamos jugando en una PlayStation 4. Yo en este caso estoy jugándolo en la Pro. No sé si puedo jugarlo a 60 FPS porque no lo he visto todavía, acabo de poner el juego. Y nada gente, le vamos a dar cañita y a ver qué tal. Pero ya os digo que el juego pinta muy muy bien. Así que ojito y sobre todo enteraros bien de la historia. Que es donde realmente vamos a alucinar con este juego. Es un hack and slash para quien no lo sepa. Como todo lo que hace Platinum Games prácticamente. Lo que pasa es que Platinum Games suele hacer juegos muy frenéticos, muy cortitos, eso sí. Y este es totalmente al revés. Es un juego que es larguísimo, con unos toques de RPG, exploración y mundo abierto que flipas. Pero sigue siendo un hack and slash. Y luego tiene un protagonista, una protagonista, que parece que ha llamado mucho la atención. La gente la verdad es que le mola mucho el diseño de la protagonista y todo el rollo. Hay una edición coleccionista también por ahí con una figura súper guapa, la verdad, de la protagonista. Y poco más os puedo decir, gente. Vamos a ver qué tal este juegazo, que tenía muchas ganas de traerlo. Sé que tengo muchos juegos ahora mismo en el canal, pero es que es así. O sea, no es mi culpa, es que en marzo y febrero está saliendo todo, absolutamente todo. Y más que va a salir, porque dentro de dos días tenemos el Horizon Zero Dawn, gente. Dificultad difícil, como siempre. Esto no hay... Lo que pasa es que en difícil... A ver, he estado leyendo el tema de las dificultades, ¿vale? Os comento. Si jugamos en extremo, no nos vamos a pasar el juego pronto. Y no quiero no pasármelo pronto por lo siguiente. Primero porque para entender la historia completamente o para sacar la historia verdadera, al parecer el juego te lo tienes que pasar dos veces. Ahora os comentaré un poco más adelante por qué. Y luego, que es una serie que vamos a hacer en YouTube y en extrema, te matan de un golpe siempre, ¿vale? Te matan de un golpe y no podemos fijar objetivos ni nada. Lo de fijar objetivos me la suda, pero que te maten de un golpe me parece muy hardcore, ¿vale? En difícil te matan de dos. Sin más, ¿vale? Por lo que he estado leyendo. Y tampoco tienes fijado. Y en normal tienes dificultades estándar, la más agradable, quizá, te dice. Pero aquí sí tienes fijado. Vamos a jugar en difícil, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a darle. Ya, sin más. Lo único que no me gusta del juego, de momento, es que los subtítulos son muy pequeños, gente. Ahora os hablo un poquito de la historia, ¿vale? La historia tiene telita. Telita, telita. Bien, vengan. 2B aquí. Todos los unidades han penetrado la stratosfera. Los sistemas de autopilotación verde a través de la pared. Este es el operador 60. Todos los unidades confirmados. Hemos pasado el tránsito de 50 kilómetros y estamos procediendo hacia el objetivo. Entendido. Una vez que llegas a sus defensas anti-air, proceda a la formación de ataque manual. Luego destruye la unidad de Goliath por cualquier manera necesaria y agrega el dato que puedas. Entendido. ¡BOOM! A tomar por culo. ¿Por qué hay un avión blanco y todos los demás negros? ¡Madre mía! A tomar por culo. ¡Qué guapo tú que empiece el juego así, ¿no? En plan... Quiero decir, estamos jugando como si fuese un juego de naves. Que en realidad es un juego Hagan Slash, ya lo veréis. Llevamos un personaje y todo el rollo. Pero está guapo esto, ¿eh? ¡Esto mola! ¡Uh! ¡Cuidado! ¡Uh! ¡Madre mía, tú! Vale, así se esquiva. Y aquí esto, ¿para qué vale? Tenemos un escudo por si nos da algo, ¿no? A ver. Sí. ¡Ah, qué guapo! Se ha quedado por culo, tú. ¡Ah, vale! Somos blancos porque el capitán es el blanco. Porque ahora ha muerto el capitán y ha dicho... Ataque fuerte. ¡Ah, esto es un ataque! No es un escudo. Podemos atacar con ello, a ver. ¡Uh! Vale, vale. Joder, qué guapo está esto, ¿no? Que no me esperaba que empezase así el juego, ¿sabes lo que quiero decir? En plan... Que parece un juego de aviones, tío. De estos típicos ahí en plan icarugas, ¿sabes? ¡Uh! ¡Madre mía, qué guapo esto! ¡Madre mía! ¡Tengo una espada, loco! ¡Hostia, ahora la espada mete un huevo, eh! ¡Hasta luego! Me he quedado solo. Joder, cómo mola esto, ¿no? O sea, quiero decir que... Es un juego muy distinto a lo que estáis viendo. Y me gusta que empiece así. O sea, no sé. No me lo esperaba para nada. ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Hostia, hostia, 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 hostia! ¡Hostia, puta! Tengo que esquivar seguro, hombre. ¡Uh! ¡Tío, me la había pegado! ¡Madre, madre, madre! No sé ni cómo no me he dado ninguna hostia por ahí. Vale, enemigos. ¿Hay algunas bolas que se pueden destruir? Vale. Vamos a mostrar esto y ya está. Hay algunas bolas que se pueden destruir, pero las que son más oscuras, no. Hemos subido de nivel. Pero bueno, le di el ataque fuerte a este y ya está. Y lo absorbo, ¿sabes lo que quiero decir? Absorbemos las bolas que nos vayan a dar. Joder, cómo me gusta esto, gente. Es que me recuerda muchísimo a los juegos estos de aviones. Cuando era un crío de las recreativas. Sí, me mola un montón. ¡Joder! Si le doy aquí, ¿lo rompo? Sí. Con el ataque fuerte rompemos las bolas que son de otro color. ¡Uh! Me estás rodeando, ¿eh? Cuidado. ¡Tasca! ¡Oh, cómo mola! ¡Hostia, hostia, hostia, chaval! ¡Ah, vale, vale, vale! Hay que agarrar con la espada fuerte, yo creo. Tiene mucha vida esto. ¡Vale, esta es la protagonista! Que ya os digo que a la gente le ha molado mucho el diseño que le han hecho y todo el rollo, no sé. Y vas con una katana. Así me gusta. Esto sí que lo he hecho. Es que he visto bastantes vídeos del juego antes de pillarlo y, uf, me molaba bastante. Ah, que podemos disparar con... ¿Este robot va con nosotros? ¿Este quién es? Este robotillo. Vale, imagino que podemos pegar. Ok. Oh, cómo mola, tío. El control me gusta mucho, pero bueno, es un juego... Es un juego de... Como os he comentado hace un momento, de Platinum Games. Sé que esto va a molar, ¿sabes? Por lo menos el combate, la jugabilidad. Sé que va a estar muy guapa. Y es muy... Muy ágil, ¿eh? La agilidad. O sea, muy ágil, digo, la agilidad. Muy... La jugabilidad, gente. Es muy ágil, muy rápido. Me gusta eso. Podemos romper las bolas. Ojo, que me ha dado una hostia bien gorda. ¿Qué es eso, tío? Joder, vaya combos tiene esto, ¿no? Uf, me ha dado milagro. Toma. Madre mía, vaya patado en la metida. Recordadme que os cuente la historia, ¿eh? Que quiero que os enteréis. A ver, que os vais a enterar, porque el juego acaba de empezar y os la va a ir contando. Pero quiero contaros unas cositas para... Que me las estuve leyendo yo. Que me resultaron bastante guays, tío. Este boss lo he visto. Porque... Este es el que salía como una demo. Hostia, qué leche me ha dado. Vale. Tengo que usar. Toma, hijoputa. Cuidado que empiezan a hacer bolas. Se está cargando un programa. Dios. L1. Uf, vaya hostias, me de eso. ¿Y eso que es un programa? ¿Cada cuánto lo puedo tirar? Ah, vale, sale abajo. ¿Lo veis? Lo he esquivado, eh. Lo he esquivado. ¿Puedo pegar y disparar a la vez? Mira, 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 mira. Qué guapo. ¿Qué puedo pegar y disparar? Tengo el programa de eso otra vez, eh. Vale. Uy, tiene buena pinta el juego, eh. Esto lo vi ya en la demo. Esto lo vi ya en la demo. Y el 3. Bueno, os cuento. Esta tía que veis se llama 2B, ¿vale? Chupi. 2B. Y ese es 9S. Estos van a ser los protagonistas del juego, por lo que tengo entendido. Bueno, la protagonista total es esta realmente, ¿no? Pero el tío ese nos acompaña todo el rato. Entonces, tenemos este robot que va con nosotros, ¿vale? Y de qué va la historia de Nier. De Nier Automata, para que lo sepáis. Bueno, hay un primer Nier. Un juego que se llama Nier. Que es... Le decían Nier... Le decían mierda. De lo malo que era, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Pero este no es tan malo. Bueno, hay gente que dice que el primer Nier es bastante bueno. A mí no me gustó, ¿vale? Yo lo jugué y no me lo llegué a pasar porque no me gustó nada. Salió en PlayStation 3. Hace ya bastantes años. Y este no tiene nada que ver con ese, ¿eh? Por si os lo estáis preguntando. Entonces, bueno. No hace falta que tengáis este juego. O sea, que tengáis el primer Nier para entender este. Pero, básicamente, este va de que los humanos ya no mandan en la Tierra. Sino que hay unas máquinas gigantes, como la que acabamos de matar, que están... Bueno, están controlando el planeta y los humanos se están escondidos. De hecho, los humanos se fueron a la Luna, al parecer. Eso es lo que he entendido yo de lo que he ido leyendo por ahí de la historia. Y esta tía que veis aquí, la 2B y el 9S, son androides creados por los humanos para proteger a los humanos. Precisamente de esos robots. Entonces, ellos se encargan de matar a los robots. Entonces, toda la historia va a ser algo así como un entramado de decisiones, de inteligencia artificial con los androides, los humanos, los robots. Y va a haber tema, ¿eh? Va a haber tema con la historia porque, al parecer, el juego no te lo puedes... No puedes descubrir toda la historia pasándotelo solamente una vez. Sino que tienes que pasar dos veces o tres veces o algo así, han dicho, para poder descubrir toda la verdad, ¿no? Entonces, ya lo iremos viendo, gente, pero el juego tiene bastante buena pinta, la verdad. Me gusta mucho lo que veo. El sistema de combate es muy bueno. No me esperaba menos porque estamos hablando de Platinum Games, pero vaya, a ver qué tal. La música bien, los diseños de los personajes, pues bueno, muy japonés todo, como podéis ver. Pero mola. Y iremos viendo los combos. Y luego tiene un toque como muy raro con este tema de las bolas y tal, que parece un juego más de... ¡Pum! Parece un juego como de aviones, ¿a que sí? Pero siendo un Hakan Slam, no sé, me gusta el toquecillo de este plan, no. Es que es peligroso acercarse mucho, imagino, porque te pueden dar las bolas estas. Así que tendremos un poco de cuidado. Pero está guapo el juego, ¿eh? Está bastante chulo. ¡Qué guapo como se mueve, tío! Aquí hay algo, ¿puedo subir? No sé. Esto de que puedas disparar en todo momento con una máquina y tal, está muy chulo, ¿eh? O sea, le añade un toque al juego bastante guay. ¿Dónde coñjones estamos yendo, tío? O sea, te voy a ver qué hay por aquí. Ah, mira, hay algo. No sé qué... Obtenido recuperador 1. Creo que esos son pociones, ¿sabes? Sí, tenemos pociones aquí. Conjuntos de armas. ¡Ah, mira, mira! ¡Qué guapo! Puedo cambiarme las armas. Contrato virtuoso, tratado virtuoso. ¿Qué diferencia habrá, tío? Qué guapo, ¿no? Uy, esta es más tocha, ¿eh? ¡Joder! Hay doble salto. Sí. ¡Joder, mierda! Me tengo acostumbrado a disparar a la vez que... Esta arma es muy lenta. Voy a cambiar. Vale, hay doble salto y además planeamos, ¿eh? Mirad. Esto mola. ¿Y esto se puede romper o algo? ¡Hostia! Te la lío, ¿eh? Si me caigo de abajo, lo hago por culo, ¿no? ¡Ah! Espérate. ¡Ah! ¡Qué guapo! ¡Hostia, qué guapo esto, ¿no? ¡Papá! ¡Qué chulo, tío! O sea, que los mapas son un poco extraños, ¿no? Bien, escalera. No me jodas, tío. Mirad qué cositas podemos hacer en el mapa, ¿eh? Parecía que nos iba a llevar por un sitio, pero mirad lo que estamos haciendo. Si me tiro por aquí muero, a ver si no hay nada de abajo. Qué chulo, tío. Tenemos como una especie de mundo abierto a nuestra disposición, ya lo veréis. Esa es la máquina que nos hemos cargado, creo. Vale, por aquí no se puede pasar. Aquí hay algo. Imagino que tenemos que ir por el otro lado. No puedo volver por donde... No lo sé. Voy a probar. No lo sé. Pues volvemos por aquí. Te, 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 te. Está chula la música. Un poco repetitiva, porque la llevo escuchando desde que empezó el juego, pero bueno. Esta espada es como más ágil. Y la otra es más pesada. Madre mía, papi. Me te reviento la puta cara. Ojo, ojo, ojo. Que hay enemigos arriba. Ojo, ojo, que hay enemigos arriba. Madre mía, pero no te van a caer hostias en el juego este, ¿sabes? Disparando de todos lados. Lo malo, gente, es que estamos jugando en dificultad difícil y no tenemos fijado, ¿vale? Entonces tenemos que darle de manera manual. Imagino que con un fijado tipo Nioh, tipo Dark Souls y eso, pues mejor, ¿no? Pero no hay... Dios, 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 Dios. Madre mía, es que no sé ni por dónde me cae la hostia. Mira, se ha matado, ¿veis? Aquí, claro, te acercas a las putas bolas esas y si en ese momento está tirando unas bolas de esas, te las comes, ¿eh? Me gusta mucho el control del juego, es bastante... ¿cómo decirlo? Intuitivo, ágil, rápido. Me gusta. ¿Sabes, ma'am? Me alegra que estás aquí. ¿Por qué? Los escáneros como yo, principalmente, trabajan solo. Seguro a los enemigos y todo eso. Yo normalmente no encuentro a un partner. Es bastante divertido. Los emociones están prohibidas. ¿Eh? Es... perdón, ma'am. Y otra cosa, no me llamas mal. ¿Eh? Es innecesario. All right, then. To be it is. Uy, es un poco... Un poco tontilla la tía esa. Vale, tenemos como un sprint si dejamos apretado el... El dust. ¿Veis que ahora voy andando normal? Pero si dejo apretado el dust, mirad. Voy a... hostia, hostia. Y este... el rollo este de llevar una nave disparando y tal. No sé, me gusta mucho. Lo veo muy, muy guay. Súper chulo el juego, ¿eh? En el sentido de que mirad cómo están hechos los mapas, ¿no? Que no es un juego en el que vayas de manera hacia adelante todo el rato y nada por el estilo, ¿no? Te puedes subir por escaleras, por sitios, hacer... No sé, como... De repente se convierte como en un juego de plataformas, ¿me entiendes lo que os quiero decir? Es distinto y me mola. Voy a dejar todo el rato el R1 presionado y a grabar por cubos, ¿eh? ¿Por qué no abre la caja? Abre la caja, wait, ahora. ¡Vamos! 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 Yo creo que los humanos usaban como una fábrica de armas, pero ahora es solo caer con máquinas. El enemigo parece que se ha repurpado la planta para aumentar su producción de máquinas. Entonces, si no lo destruyamos, solo seguirán. ¡Joder! 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 Que si se pueden hacer eso, no lo puedes parar. ¿Cómo te va cambiando la cámara, no? No puedo saltar esto. Hostia, que guapo. Madre mía, que puta locura. Pero es que con la mierda esta está muy bien porque... ¡Oh, tíos, que me matan! Me dan, vamos. Me van a matar, creo, pero... Pero es que está muy bien esto de disparar y todo el rollo, pero... Hace muy poco daño. Entonces, claro, tienes que acercarte sí o sí con la espada. De hecho, puedo ya avanzar con la espada y pegando hostia, sí, pero alguna bola me como, ¿veis? Yo os digo que es un poco complejo. Más bolas de estar. Están más robots. Ese es grande, ¿eh? La cámara es... Es súper rando, tío. ¡Cuidado! Puedo ejecutar los bichos, creo. Porque si se quedan abajo... Mirad, cuando os pido el suelo, a ver si sale. Aquí. ¡Uh! ¡Ja, ja! Me salía así culillo como de coger algo. Y te lo cuenta de desaparecido y digo, vale, pues... Tiene que ser algo. ¡Oh, joder! ¡Más quiero ver yo! ¡Oh, no! 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 ¡Hostia, hostia! ¡No, no, no, no! ¿Cómo se toman las pociones? Vale Ok ¿Puedo tomarme otra? Vale Está guapo, guapo, guapo En el momento me gusta porque es distinto Es distinto Es distinto Por aquí Esto de que la cámara te siga y te cambie Y ahora tengas que luchar de otra manera Y que sea isométrica, por ejemplo, ahora mismo O tengas una cámara más Como en tercera persona Desde el hombro, desde atrás O no sé, me gusta Me gusta este rollo de hacer el juego distinto ¿Sabes? A ver, a ver, se espera mucho este juego, gente Se espera mucho Y ya os digo que están dando unas notas increíbles al juego Y por ahí lo será De momento me gusta lo que veo Tienes como una especie de armaduras Oh, qué guapo Se le puede esquivar al momento justo Y desaparece, ¿sabes? A ver, lo he hecho antes A ver si lo sale ¿O no? ¡Ah! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! A ver, esa me la comió ¡Wow! ¡Habéis visto eso! Vamos a esquivar, campeón Madre mía, qué guapo está el combate, por Dios Esto de pegar y disparar a la vez Es un poco... Pero lo estoy haciendo, lo estoy haciendo ¡Habéis visto eso! i surveyed the entire factory but couldn't find anything resembling our target maybe they i don't know moved it somewhere is that you mean the birds yeah there's more plants and animals here than there used to be probably because the environment changed ojo a las conversaciones porque nos va contando un poquito todo lo que pasa es que los subtítulos son súper pequeños tío no me gustaba nada de eso no hay nada por aquí joder me gusta muchísimo el cómo se mueve el personaje tío los das y las cosas y el movimiento en general que dependiendo de donde vayas mirad cómo se mueve para adelante para atrás dasea para atrás sprint rápido responde muy rápido los combos tienen pinta de estar muy guapos a ver si nos los aprendemos y eso me gusta me gusta gente me gusta lo que veo tenía esperanzas en este juego al leer las notas y la crítica dije esto va a estar guapísimo y sí 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 me está encantando es el típico juego que lo juegas lo coges y ya sabes que te va a gustar sabéis a la hora de de coger los mandos y dicen me mola como sea de juego qué pasa que todas las máquinas se revelan aviso estás caer no estás faquero no responde no responde a la hora de comunicación qué tengo que hacer por ejemplo no comerme eso eso es lo que debería hacer vamos a usar un poco de las potis ahora viene el otro igual si lo hago mejor vamos para allá no hay que leer un poco el movimiento estaría en pegarle con la espada yo creo lo importante es que no nos de no lo he visto ya? no, no, esto no acaba madre mía, que es esto? un transformer hostia puta me voy a curar pero ya joder hermano los bosses van a ser muy épicos no? me parece a mi es un puto transformer nivel 6 vale, lo he esquivado eh justo cuando te vaya a dar vale, ese por ejemplo lo he esquivado vale, eso es justo cuando me vaya a dar si lo esquivo tengo una oportunidad de pegarle un golpe con lo que estoy viendo ahí estamos perfecto pues nada a centrarnos en eso cada vez que me quiera golpear oh dios joder madre mía este juego va a estar guapísimo hostia puta, el juego mola que te cagas eh si me queda aquí en medio no me debería dar este es el colega nuestro no? a mi a mi a mi a mi que hay tu estabilidad? esta es el tal, voy a destruir no, es cierto te ofrezco lo ofrezco lo ofrezco nos están tirando pulsos Eso, cada vez que lo tengamos, habrá que tirarlo, gente, porque hace mucho daño. Vale, vale, vale. Nos le ha dicho el robot que nos corramos, que si no nos parte la putera. Venga, venga, venga. Yo soy nivel 3 y el bicho este es 6, no me jodas. Otra vez correr, ¿no? ¡Qué guapo, tío! ¡Menú jegazo, señores! ¡Menú juegazo! ¿Me ha dado? ¿Cómo es eso posible? ¡Dale la puta cara, coño! ¡Toma, chaval! ¿Le ha hackeado los misiles o qué coño le ha hecho? Lo mato. Va a ser que no. ¡Ahora, chaval! Te rompieron el avioncito. Ahora sí se ha muerto. Qué guapo, tío. Me ha gustado mucho el combate. O sea, me mola porque los... Señores de la caja negra. ¡Hostia, puta! La caja negra, tú. O sea, que este bicho ha muerto. O sea, el 9S. No, no puede morir porque ya os digo yo que he visto los... He visto los trailers y va con él, todo el rato. No me jodas, que se va a levantar. ¡Hostia! Pues estamos dentro de él. ¿Qué hará que hacer? HReadsý la caja negra. Por aquí, por aquí, por aquí Quiero subirte a la puta escalera, cojones Y cierre puerte la caja negra de 9S Se va en caja negra y todo Los androides estos Hostia, pues lo han reventado Os vais a cagar Me cago en la puta que pasó aquí Hostia, se me quedó solo Madre mía, chaulote ¿Qué? ¿Tú qué? ¿Este qué le pasa? Oye, coño, si la pierna y el brazo Eso es chapa pintura, hostia Ya lo has oído Vámonos We... We're soldiers We take pride in our service H-O-2-2-9 flight unit Command-6-7-7, received Usage rights transferred from 9S to 2B Requesting acknowledgement Please Pero tienen sentimientos los androides estos, ¿no? O eso parece Ahora, lo hemos dejado ahí Pues yo pensaba que no lo íbamos a dejar Vamos, yo a ese tío lo he visto en el juego todo el rato que va con nosotros Ah, que nos vamos a cargar a la mierda esta Ahora con esto Ojo, como mola ¿Te vas a cargar, güey? Me cogió la espalda, cabrón Buah, le estoy reventando ¿Está hablando? No, 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 ni una puta mierda Dios H-hacking in To provide support To be The control Of the enemy's upper arm Use your pod Should be able to Take it over I told you to shut up La parte superior del brazo, ha dicho Le disparo el brazo Está mandando a tomar por culo Le ha pirateado el brazo Oh, qué guapo Es que es muy divertido Tenemos su brazo, tú Uy, le voy a meter cada hostia ahora que se haga ¿Cómo lo uso? Ah, vale Así que Toma en la puta boca Gilipollas Dale la cara Toma, subnormal Dale otra Ahí, ahí En el ojo Eso nunca falla Y porque no tiene cojones Que si no le metí una pata también Con el tacón ahí que llevo En todo el escroto Le piso ahí Bueno, bueno, bueno Anda, mira Está aquí mi amigo Vaya dos minutos válidos Madre mía Y después de esto se hicieron Mind Yasu Madre mía Hay tres más Están hablando Han dicho que hablan No me imagino que No me imagino que Esto va a terminar bien La caja Esa está lista ¿De acuerdo? Requestando destrucción de los enemigos de los enemigos a través de la reacción de la reacción de la black box. Request aceptado. ¿Qué pasa? ¿Se suicidan con lo de la caja negra o algo así? ¿Y matan todo lo demás? ¡Dios! Se acabó el juego, gente. 40 minutitos. Hostia. A ver, que la historia va a ser una paranoia. Igual ahora volvemos atrás. O adelante, no se han vuelto a fabricar o... ¡Coñes! Pero el combate me ha flipado. O sea, el boss y... ¿Sabéis lo que os quiero decir? Y todo... Me ha parecido la poña. Muy original, la verdad. Bueno, estamos aquí. Imagino que será otra época o futuro presente. Futuro es difícil porque la tía se ha suicidado. Pero yo qué sé. Somos un androide. Igual estamos vivos otra vez. 2B. Este es mi habitación, ¿no? No puedo entrar. Aquí estamos. Como una especie de sitio de estos de... Guardado posible. Vale, el juego tiene una movida que tienes que guardar tú. No tiene otro guardado. ¿Estamos completando todo eso, ¿no? Los Goliaths se retiraron y nos aseguraron una ruta en el territorio de enemigo. Ahora podemos... 9S. ¿Sí? Gracias. Por uploadar mis datos en el búnker. No entiendo. Um... ¿Has hecho eso? Disculpa. No me acuerdo. No había mucha bandera ahí, ¿sabes? Probablemente solo tenía suficiente tiempo para recuperar tus recuerdos. Más solo intactas hasta el punto justo antes de que nos reunimos. Lo veo. Vale, han copiado como su memoria, lo que sea. Y estos son sus cuerpos, otra vez. Gloria a la humanidad. Gloria. A la humanidad. Ojito con esto. Este juego requiere conexión a internet para compartir mensajes. ¿Quieres conectarte? Pues cambia este ajuste en el sistema. No me quiero conectar. Luego os explico qué es lo que tiene online. Pero no lo voy a hacer. ¿Guardar el progreso actual? Sí. No tiene auto guardado el juego, ¿eh? Os lo digo ya. Tenemos que guardar aquí a tope. Nosotros. Vale. Esto es un poco raro, ¿eh? Bueno. Yorha. For the glory of mankind. Por la gloria de la humanidad. Bueno. Se supone que estos tíos son androides. En el año 5000 después de Cristo. A ver, a ver, vamos a escuchar esto. ¿Tú? Si. La mayoría de los sobrevivientes que nos quedaron en la tierra, buscando refugio en la luna. 5204 A.D. La humanidad lanzó su contra-tac, desplazando un armón de androides de una network de bases orbiting. Pero después de más de un par de grandes descalos de descanso en el enemigo, todavía no hemos conseguido repel los invaders. Eso es por lo que tú, las fuerzas de Yorhav, existen. Para romper este descanso, de una vez y por todas. Tú eres nuestra última arma, y tienes que dar un fin a esta guerra. Entendido, señor. Te deseo buena hunting. ¡Gloria a la humanidad! ¡Gloria a la humanidad! No se revela ninguno de ellos, tío, son androides que van a morir por la humanidad. Bueno, esto va a estar interesante. La verdad es que empieza de manera prometedora el juego. Muy prometedora, me gusta. ¿Qué es esto, tío? Ya habéis visto como... La misión como era, ¿no? A ver cuando podamos hablar un poco. Lo he tenido que dar yo para que se quise hacer la pantalla negra. Hombre, yo creo que así se ve perfectamente, ¿no? Ajusta el icono hasta que solo veas el icono derecho. Estoy ajustando mi androide, gente. Vale, solo vemos el icono derecho. Ahora yo solo veo el derecho. En mi pantalla. A lo mejor vosotros lo veis distinto, ¿me entendéis? Depende del brillo que tengáis. Ahora mismo, así. Confirma. ¿Se ve bien? Sí. Recibido. Ah, y debería informarte que todo el proceso se está grabando para la posteridad. Vale, ahí están todos los volúmenes, todas las mierdas. Muy bien. El icono derecho está ajustado en silencio y no funciona. Voy a llamarte. Asegúrate que oyes mi voz. Señorita, ¿estás ahí? ¿Puedes oírme? Ahora sí. Qué guapo, ¿no? Estoy bien. No veas, si hay algo en tu voz que me calma. Te estoy tirando los trastos, androide. No me puedes autodestruir, qué putada. Yo quiero autodestruirme. Me puedo autodestruirme. Como hemos hecho en la anterior misión. Vale. Pues ya está, ¿no? Se acabó. Anda, mira, si tiene ojos. ¿Y por qué han creado androides de combate para combatir a los robots? ¿Que por qué han creado los robots de combate estos superpoderosos? Por a ver si se callan de una puta vez. ¿Por qué? Aunque supongo que no somos exactamente conocidos por nuestra modestía. 9S. ¿Qué es, ma'am? No te llamas a mi ma'am. ¿Qué? No necesitas ser tan formal. Bien. Si te lo digo. Oh, casi me olvidé. El comandante llamó para ti. Eh, que ya le ibas a decir otra vez. Puto. No sé qué coño es esto. A ver. Comprar, vender. Ah, tenemos dinerito. Puedo hablar con el tonto esto otra vez. Podemos hacer varias cosas. Vale. Bueno, gente, lo vamos a dejar aquí. Imagino que podré guardar de alguna manera. En el menú sistema, en el menú sistema te puede ver datos. Cambiar el equipo y cambiar los ajustes del sistema. Bla, 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 bla. Sistema. Guardar. Muy bien. Pues lo guardamos aquí. Me ha gustado mucho lo que acabamos de ver. Me ha gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Sí, señor. Me mola, gente. Me mola lo que estamos viendo del juego. A ver, el juego ya os he dicho, ya os he comentado que es bastante prometedor. Que todas las notas que le han dado en Japón, aquí no va a salir hasta el 10 de marzo. Pero todas esas notas que le han dado en Japón eran muy, muy buenas. Casi toda la crítica se ha mostrado muy positiva con el juego. Y le tenía muchísimas ganas yo ya desde antes incluso, ¿no? Porque vi muchos gameplays, cosas de bosses alucinantes y este primer boss me ha dejado un buen sabor de boca. Porque es que mola mucho. O sea, es no solamente lo típico de un juego de hack and slash, de pegarse, luchar y defenderte y luego atacas tú, contraatacas. No, es que te tienes que mover muchísimo, te caen bolas y cosas por todos los sitios. Es como un juego de lucha, hack and slash, de acción. Pero además mezclado como con un juego de estos típicos de aviones donde salen mil putas cosas, ¿vale? Como los juegos japoneses esos, el Tohu, ese y su puta madre. No sé si habéis jugado alguna vez esos juegos. Pero son juegos así de, yo que sé, de agilidad. Necesitas muchísima agilidad de esquivar, pegar, todo a la vez. Entonces me ha gustado mucho, me ha gustado bastante. Ahora habrá que ver la historia porque ya hemos visto qué es lo que ha pasado. Aquí la Tierra, estamos en el año 5000 y pico. Y la Tierra fue invadida por alienígenas. Los alienígenas desplegaron máquinas, que son feísimas, por cierto. Te tiraron microondas, coches, batidoras, ese tipo de televisiones viejas, de esas de tubo grandes. Y empezaron a matar a la humanidad, los robots. Y los humanos se fueron a la luna, ¿vale? Y se han refugiado allí. Después allí construyeron los androides. Y estos androides son los que ahora están luchando en la Tierra para repeler los ataques de los robots, ¿vale? Que están invadiendo o que han invadido el mundo y hasta ahora lo han logrado. Nosotros hemos ido a una misión, es lo que hemos visto al principio, y nos hemos suicidado con la caja negra. Y hemos hecho una explosión ahí y se ha muerto todo el mundo. Pero nuestra conciencia, por así decirlo, se ha guardado o han conseguido el tío mandarla a la base. Estamos como unas bases orbitacionales que se llaman, unas estaciones orbitales de estas. Y nos han reconstruido otra vez de nuevo, porque tenemos la misma inteligencia artificial. Supongo que es esto lo que ha pasado, ¿vale? De todas maneras, insisto, vamos a tener que enterarnos muy bien de la historia del juego. Porque es donde está la trama, donde está la chicha, donde está lo que importa. Y va a estar muy bien el juego, muy divertido, la verdad. Lo que no entiendo, pero bueno, es que esto es un juego japonés. Lo que no entiendo es por qué hacen androides de combate para combatir robots gigantes y todo su puta madre. Y les hacen con vestiditos de muñecas. No entiendo, ponle una puta armadura, me cago en Dios. Pero bueno, en fin, va vestidita así en plan waifu, ¿eh? Para que te mole, ¿eh? Un poquito ahí de Entai, gratuito, fanservice, vámonos. Y bueno, gente, nos vamos a quedar justo aquí. Imagino que aquí habrá un montón de cosas. El tema de coger las misiones, de esto, del otro. El juego tiene movitas online, pero no me voy a conectar porque es una edición japonesa, lo que me he comprado. Y lo estoy haciendo desde una cuenta japonesa, con lo cual no tengo el Playstation Plus ese para conectarme, ¿vale? Pero básicamente el online sirve para que, si encuentras cuerpos de androides que se han suicidado, que han muerto en el juego, lo que sea. Estilo Dark Souls, que ven las manchas de sangre. Pues aquí tú ves ese androide que se ha suicidado y puedes cogerlo y te da bufos y cosas así, ¿sabes? En plan, coges como sus piezas que estén rotas o no sé qué. Será una ventaja, evidentemente, y será bueno, pero de momento nosotros no vamos a jugar con el online puesto. Yo tenía muchas ganas de jugarlo ya, la verdad, y por eso me pillé la edición japonesa. Y aquí saldrá para el 10 de marzo, pero bueno, yo lo voy a empezar a subir ya. Sé que tengo muchas series también, ahora mismo, gente, pero no os preocupéis porque ya he terminado alguna de ellas. Y pronto se viene el Horizon. Así que, bueno, espero que lo disfrutéis, la verdad, tiene muy buena pinta. Si os ha gustado, like, como siempre. Y sobre todo, comentad, gente, comentad qué os parece el juego. Si vais a ver la serie, si no la vais a ver, si no sé, si habéis entendido la historia, si conocéis algo del juego, en fin. Me gustaría bastante que comentéis. Sobre todo, me gustaría que comentéis si alguien de vosotros se ha pasado el primer Nier, que yo no lo he hecho, si tiene algún tipo de conexión con este segundo Nier. Creo que no. De hecho, no necesitas pasarte el primer Nier ni conocerlo siquiera para poder jugar a este juego. Lo hacen empresas totalmente distintas. Este Nier Automata lo está haciendo Platinum Games y el otro no tengo ni puta de que lo hizo, pero no fue Platinum Games, ¿vale? Y nada más, chavales, espero que os haya encantado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!